Me quedé sin voz Gritando tu nombre No encontré a nadie como tú Pero tú me encontraste en otros hombres Y ahora bien borracho Cargando este despecho Como un loro mojado Le digo al cantinero Díganle a ella Que nunca encontré otro beso Como el último que yo le di Pegado a una botella Pidiéndole consejos al alcohol Aunque sea mal profesor Pregúntenle a ella Que es la más bella Que han pasado muchas Y aunque busco no encuentro la sustituta Ni quien me borre su huella ¿Qué hago yo sin ti? ¿Qué hace Dolce sin Gabbana? Como Cuba sin La Habana Sin café por la mañana Y no puedo mentir Esta herida que la sana Ni los Grammys, ni la fama Ni mil viejas en mi cama Suena eso huevo Y yo No me acostumbro a olvidarte Los tragos en vez de borrarte Me hacen recordarte Le cogí el gusto y vuelvo a emborracharme Díganle a ella Que nunca encontré otro beso Como el último que yo le di Pegado a una botella Pidiéndole consejos al alcohol Aunque sea mal profesor Pregúntenle a ella Que es la más bella Que han pasado muchas Y aunque busco no encuentro la sustituta Ni quien me borre su huella Suenalo compa Oscar Y díselos Memo Rob Suárez Pregúntenle a ella